Este fue el hogar del toro en su infancia. Y aquí tiene en pantalla uno de los lugares donde nació su amor por el béisbol, también allá en Navojoa. ¿Quién habría pensado hace algunos años que de estos lugares que le mostramos aquí en pantalla, saldría este deportista, uno de los más grandes a nivel mundial? Se fue el toro, el responsable de la fernandomanía. Lo que provocaba a Fernando Valenzuela, quien murió anoche por presuntas complicaciones hepáticas, las cuales le habrían causado un colapso multiorgánico. Estuvo internado desde el pasado 30 de septiembre en un hospital en California. Descanse en paz, Fernando Valenzuela. La muerte de Fernando Valenzuela acaparó las primeras planas de los periódicos del país. Excelsior la dedicó a esta maravillosa portada en blanco y negro al legendario toro. En su suplemento deportivo recordó cómo hace justo 43 años se desató la fernandomanía tras lanzar y ganar el tercer juego de la serie mundial contra los Yankees. Ahí está la portada a manera de homenaje a este gran deportista. Estas son imágenes de las despedidas en el estadio de los Dodgers en Los Ángeles. Allá se encuentra mi compañero Manuel Campa con toda la información. Emanuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Cuéntanos, por favor. Irán, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El gran saludo desde el número mil de Vince Cudi Avenue a este punto, a la entrada del Dodger Stadium, donde espontáneamente muchísimos aficionados desde anoche han estado trayendo sus ofrendas para Fernando Valenzuela. Insisto, nadie convocó, la afición sola empezó a llegar hasta este punto para rendirle tributo al gran Fernando Valenzuela. A 43 años, probablemente hoy se cumplen 43 años de uno de sus juegos más icónicos. Vamos a oír palabras de aficionados que han venido a dejar un recuerdo, a dejar una fotografía, a dejar una flor naveladora. Vamos a oír las palabras de algunos aficionados que pudimos entrevistar. Él era mi tucayo, yo también me llamo Fernando. Mis padres me nombraron después de él porque era el mejor. Jugaba en béisbol lo mejor y era una persona con ánimo y se iba a jugar bien. De que querer es poder, yo recuerdo porque fui tan fanático que yo en los pavilions, cuando revendían tiquetes, de los de 2.50, yo pagué hasta 40 dólares. Hace 43 años lo vi y cuando era un toro y fuerte, y bien con el pelo para afuera. Pues ahí estas expresiones de cariño genuino realmente, aún a estas alturas no sabemos exactamente si los Dodgers van a tener preparado un homenaje. Es un hecho que previo al primer juego de la Serie Mundial, el próximo viernes, que por cierto lo vamos a poder ver a través de la pantalla de imagen en televisión, seguramente habrá un homenaje muy emotivo, pero aún no sabemos si habrá algo aparte. Si mañana tienen planeado algo, vamos a estar reportando lo que nos comuniquen de aquí en adelante. Les mando un gran saludo desde Los Ángeles. Gracias, mi querido Manuel Campa, con todos los detalles sobre estos homenajes que le están haciendo a Fernando Valenzuela, quien por cierto tenía 63 años y el próximo primero de noviembre hubiera cumplido 64. A días de ver jugar a sus Dodgers y a días de cumplir años, se nos adelantó esta gran figura del deporte. Por cierto, la presidenta Sheinbaum también se pronunció por la muerte de Valenzuela en conferencia matutina, lamentó el fallecimiento de este béisbolista. Sí, es una pena. Yo creo que todas y todos los mexicanos estamos tristes por la pérdida de Valenzuela, nuestra solidaridad con su familia y con todo México. Fernando Valenzuela, quien por cierto era zurdo, rompió récords e impuso marcas de béisbol en las grandes ligas. Aquí un poquito de toda su historia, de todo lo grande que él hizo. Ayer le mostramos la historia de una mujer que fue acusada de secuestro en Puebla. Todo esto por querer regresar un celular que se encontró en la calle. Todo esto dio un giro de 180 grados. Aquí tenemos todos los detalles. En un momento veremos más de esta entrevista que mi querida compañera Paola Rojas le realizó a Verónica, donde cuenta más sobre esta pesadilla que vivió alrededor del hallazgo de este celular. Ahora vamos con otros temas, con más noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció esta mañana a la Fiscalía General de Chiapas tras la detención del presunto autor material del asesinato del padre Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas. Aquí le hemos dado puntual seguimiento a este caso. Agregó también que autoridades estatales ya están en contacto con el gobierno federal y con la Fiscalía General de la República para colaborar en las investigaciones, esclarecer así este caso. También por esta citación, Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo y presidente del Centro de Derechos Humanos, Faray Bartolomé de las Casas, aseguró esta mañana que el asesinato del padre Marcelo fue por racismo. En entrevista con Ciro Gómez Leiva, señaló que el cura causó molestia por su trabajo como activista en el Estado y también por sus orígenes indígenas. Esto fue lo que dijo. Esto que acaba de suceder tiene un tinte racista al 100%. O sea, no pudieron soportar que un indígena estuviera haciendo lo que hacía el padre. Era un hombre decidido y no es la primera vez que ha estado en peligro. Pues ahí están las declaraciones de este obispo emérito de Saltillo. Y justo ayer le platicábamos también que es de esta ola de violencia en Chiapas, pues que no, no es reciente, no es de los últimos días. No se desató a raíz del asesinato de este padre. Tan solo en el último año, cerca de 16 mil personas de cuatro municipios han sido desplazadas por el crimen organizado. 16 mil personas. La violencia afecta a la economía del Estado, las comunidades indígenas y la sociedad en general. Una de las problemáticas silenciosas que se viven en Chiapas es el desplazamiento forzado por la disputa de tierras por el crimen organizado que se apropia de sus tierras para sembrar estupefacientes y busca reclutarlos para el crimen. En la comunidad de Poljó, del municipio de Chenaló, 275 personas viven hacinadas. Fueron obligadas a dejar sus tierras y sus casas. Lo que hicieron, pues, los agentes municipales del sector Santa Marta, tanto Comisariado de Bienes Comunales, pues, lo que hicieron ellos, organizaron en cada comunidad, allí donde nos obligaron a comprar lo que es armas de grueso calibre, los que usan los ejércitos mexicanos. Allí es obligatorio en cada comunidad. Este año, la violencia del crimen organizado obligó a familias de cuatro municipios chiapanecos a abandonar sus tierras, animales y pertenencias para refugiarse en Guatemala. Desde el 2021 a la fecha ha sido un conflicto bastante peligroso, bastante caliente en esta zona. Por lo menos del 2023 al 2024, que estamos hablando de un año, en un desplazamiento más o menos de 15.780 personas. El desdén del gobernador Rutilio Escandón Cadenas a la problemática del desplazamiento forzado en entidad es aprovechado por las células del crimen organizado, que exigen 80 mil pesos a todas aquellas familias que quieran volver a sus comunidades, recuperar sus casas y tierras de siembra. Una verdadera tragedia que estas personas, que de por sí tienen muy poco, y lo muy poco que tienen, se les es arrebatado por el crimen organizado. Y ya que estamos hablando de estos temas de seguridad, la violencia regresó también a Tabasco tras apenas un día de tregua. Tabasco en llamas, autos quemados y gente en pánico. Cristo Ramírez, voy contigo a Tabasco. Hubo muertos o heridos tras esta jornada violenta. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, cuéntanos, por favor. Buenas tardes, Iram. Efectivamente, el día de ayer se registró una nueva jornada de violencia aquí en la ciudad de Villahermosa, en Tabasco. La tercera en este mes de octubre y la sexta desde hace 10 meses aquí en la entidad. El día de ayer, grupos armados, incendiaron vehículos, atacaron comercios, e incluso dejaron ponchallantas en algunas vialidades como el periférico de Villahermosa, en este lugar en donde me encuentro. También se registró la suspensión de clases, esto derivado a la psicosis que provocaron estos actos violentos. Y bueno, Iram, se informó que ya son tres personas detenidas relacionadas con este hecho y se espera que en las próximas horas y días se pueda contabilizar aún más personas detenidas a partir de las investigaciones que se están realizando, Iram. Pues te agradezco mucho la información, mi querido Cristo Ramírez, desde Tabasco con todo lo que aconteció el día de ayer. Ya de regreso aquí a los estudios. En lo que va del año han ocurrido al menos seis jornadas violentas, como la del día de ayer. La gente en el estado lleva 10 meses con balaceras, quemas de vehículos, incluso cierre de hasta autopistas. Pero, ¿qué cree? Para Javier May, el gobernador de Tabasco, esto no es un tema de seguridad, esto dijo hace unas horas. Vamos a escucharlo. Decirles a ustedes que seguimos trabajando en el tema de la seguridad. Vamos a utilizar más la inteligencia, más que la fuerza. El día de ayer, digo, fue más un acto de propaganda porque no hubo vidas que lamentar, sino que es un acto de propaganda. Un acto de propaganda, dice el gobernador de Tabasco, caray. Pero bueno, el 11 de octubre, el gobernador dijo también que la violencia era por las adicciones, pero todo eso ya cambió. Ahora insiste que son simple actos de propaganda, como lo estábamos escuchando y como lo estábamos viendo en la pantalla. Estaremos al pendiente de toda esta información. En más temas, en temas de seguridad, anoche se reportaron balaceras en el municipio de Linares, allá en Nuevo León. Es cierto que ha existido detonaciones, no lo podemos negar, pero yo creo que los medios de comunicación, en lugar de ser algo grilleros, debían de ser en tratar de sacar las notas de la realidad que existe. Yo creo, para no alarmar a la ciudadanía, me dicen que dé la cara, siempre voy a dar la cara al pueblo, al pueblo que me eligió. Y sin duda alguna, el hablar de seguridad es un tema delicado. Pero bueno, a inicios de semana, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, decía esto sobre la situación de seguridad en su estado. Bueno, pues con esto vamos a pasar ahora sí a hablarles qué hemos hecho en la región. Pues me da mucho gusto saber que alcaldías, donde antes de noche era imposible salir, hoy está la gente tranquila, paseando, caminando, y pues eso es lo principal, que la gente de Nuevo León viva tranquila, viva en paz y se sienta muy segura. Así es la situación. Mientras tanto, vamos a pasar a otras noticias, a otros temas. Aquí le presentamos el día de ayer la historia de Verónica, esta mujer de Puebla, que encontró un celular y al momento de querer devolverlo, pues fue acusada de secuestro. Pues el teléfono era de una víctima de este delito. Esta mañana, mi compañera Paola Rojas la entrevistó a esta Verónica y quien le contó un poco sobre las agresiones que sufrió al momento de su detención. A mí no me dejaron ni bajar. Posterior a eso, me llevaron a unos terrenos cercanos aquí a la casa. Cuando yo lo que pude ver, porque a mí me tenían esposada y tapada de la cara con una capucha, me taparon y me esposaron y me llevaron a los terrenos que están por aquí cerca de los desvalíos. Cuando llegamos, uno de ellos dijo, no, todavía aquí hay circo. Y yo dije, me van a golpear. Y efectivamente, más adelante, se internaron más donde no había quien los viera para poderme golpear. Me torturaron para sacarme una verdad que yo no tenía. Yo se los dije, señores, yo no soy una secuestradora, yo simplemente me encontré un teléfono. En esta entrevista, Verónica también habló sobre los daños que le ha causado esta situación en su vida. Yo no sé cuántas horas, yo creo que esperaba que se me bajara un poquito la hinchazón de la cara, pero me puse más mal porque me empezó a dar fiebre por los golpes y ya me llevaron a la fiscalía, fue donde me entregaron y ahí me quedé detenida en los separos. Te veo afortunadamente muy bien, te recuperaste pronto de todo esto. Físicamente, tal vez sí, pero psicológicamente no, estoy muy dañada psicológicamente. Por cierto, hoy Verónica se va a reunir con organizaciones de derechos humanos para analizar su caso. Ahí va a decidir si va a interponder una denuncia contra los agentes de la fiscalía que la golpearon, dependiendo de cómo salga esta reunión. Pero bueno, en más temas y en más información, hoy se cumplen 45 días desde que comenzamos los enfrentamientos en Culiacán y municipios vecinos. Esto por el conflicto entre los hijos del Chapo y el hijo del Mayo Zambada. Hoy siguen los hechos de violencia. Dos hombres fueron encontrados en distintos sectores de Culiacán. Uno de ellos estaba en la carretera Culiacán-El Dorado al poblado del Quemadito en la sindicatura de Costa Rica. El segundo cuerpo fue encontrado en la zona de la costerita. Además, se reportó la privación ilegal de la libertad de dos personas. Hoy, el secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, dijo que sus operativos han funcionado y estos hechos ya se dan fuera de la ciudad. Por cierto, sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuen, un grupo de trabajadores de la Fiscalía de Justicia de Sinaloa negaron que haya realizado un montaje en esa investigación como lo señaló la Fiscalía General de la República. En una carta dirigida a la opinión pública, aseguran que los policías de investigación, peritos y ministerios públicos que participaron en las averiguaciones de la muerte de Melesio Cuen temen ser utilizados como chivos expiatorios. Y ya son las 2.30 de la tarde en punto y de esto también debe enterarse. En la región de Apatzingán, en Michoacán, cerca de 4.000 productores de limón suspendieron algunas actividades del comercio de su producto. Esto por el bajo costo de limón. Además, se suman las extorsiones que siguen sufriendo en esta zona. Vámonos ahora, Aguascalientes. Allá, una fuga de gas provocó la explosión de una casa. Esta explosión dejó un muerto y siete personas heridas, además de daños en otras seis viviendas. En Información Metropolitana, la Ciudad de México se prepara para el Mundial del 2026, donde vamos a recibir cerca de seis millones de turistas. Clara Burgada informó que se harán mejoras al Estadio Azteca, así como a las vías de acceso del mismo estadio hacia hoteles y aeropuertos. En otra información, le hemos ido contando sobre el programa Vida Saludable, donde el gobierno busca mejorar los hábitos alimenticios de los niños y de las niñas, prohibiendo productos chatarra en las escuelas. Hasta ahí todo bien. El problema, pues sí, es el alto costo que podría representar una alimentación completa y balanceada. El desayuno es el alimento más importante del día y debe contener frutas, verduras, lácteos, cereales y productos de origen animal. Con un desayuno completo, las infancias se concentran más, tienen más energía y tienen también un peso saludable. ¿Pero cuánto me va a costar todo esto? Hagamos cuentas. Suponiendo que mi desayuno lleva una manzana más verdura rallada como zanahorias o un jitomate, más dos huevitos para aportar calorías, tortilla o pan para darnos energías, por supuesto una botella de agua, nuestro desayuno va a salir en unos 40 pesitos. Pero también tenemos otro menú, por si este no te apetece, ¿qué tal un sándwich bien preparadito con su verdura, jamón, queso panela, el pan, por supuesto? Aparte, pues si le ponemos frutita picada y también el agua, esto me va a costar entre 30 y 40 pesos, ya depende el producto o las variaciones que le metamos o también si ya lo compramos hecho. si quieren el desayuno completo que es frutas, un vaso de leche, pan y molletes, así lo tengo en 90 pesos. Depende, por ejemplo, si va a desayunar huevo, leche, un pan, es como en 50 pesos. Saludable como en unos, yo creo que 50 pesos. De acuerdo a nuestros cálculos, un desayuno saludable costará entre 30 y 40 pesos al día, como 150 o 200 pesos a la semana, pero seguramente esto todavía será más económico que tener que pagar medicamentos o citas con el médico en un futuro. Y a ustedes, ¿cuánto les cuesta prepararles un lunch saludable a sus hijos? Cuéntenos, por favor, a través de las redes sociales de este programa, porque mañana seguiremos hablando sobre este tema. Usted checa los sellos de los alimentos que le da a sus hijos. Ya saben que ya traen el sellito negro para decirnos si son saludables o no. Ustedes lo checan, realmente hacen una diferencia los señalamientos de azúcar y grasa para que ustedes compren o no ese producto. Cuéntenos, mañana hablaremos más sobre toda esta situación. Se ha intensificado a un huracán categoría 3 mientras continúa alejándose. Ha dejado de tener efectos sobre nuestro país, sin embargo, todavía se mantiene la probabilidad de precipitaciones sobre el occidente, suroriente y sureste, pero esto debido a bajas presiones. Las más fuertes se esperan sobre Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Puebla. Además, con viento de hasta 90 kilómetros por hora y oleaje de hasta 3 metros de altura sobre las costas de Oaxaca y Chiapas, así que mucha precaución. Ya les adelantaba que hay avances en el caso de esta francesa de Pellicot. Hoy Giselle, la mujer de 71 años que fue víctima de violación por decenas de hombres, habló en la corte. Seria, con voz temblorosa y sin mirar a su exmarido, Giselle Pellicot declaró por segunda vez en el juicio que ha conmocionado a Francia. 51 hombres están acusados de haberla violado, incluido su exesposo, quien por más de una década la drogó, invitó a decenas de hombres a su casa para que abusaran de ella y grabó las violaciones. En su declaración, Giselle dijo sentirse completamente destrozada y no saber cómo reconstruir su vida y recuperarse. Señaló que para ella Dominique Pellicot era el marido perfecto e incluso se sentía afortunada por tenerlo a su lado. Y dijo que su decisión de hacer público el juicio es para ayudar a otras víctimas de violación a alzar la voz y que dejen de sentir vergüenza. Las violaciones masivas ocurrieron en la casa Pellicot, en el pequeño pueblo de Mazán, Francia. Algunos acusados declararon que estacionaban sus autos en un complejo deportivo para niños y después llegaban caminando para no levantar sospechas entre los vecinos. Uno de los imputados asegura que acudió a la casa de Giselle tras ver un anuncio donde se invitaba a un encuentro sexual. Dijo que cuando llegó a la casa Pellicot encontró a Giselle inconsciente. Afuera de la corte, un grupo de feministas, ciudadanos y pobladores de Mazán recibieron a Giselle entre aplausos. imagínense que su propio esposo, su propio marido sea el responsable de estas violaciones. Este caso podría cambiar las leyes en francesas. El presidente Manuel Macro y el ministro de Justicia se han pronunciado a favor de incorporar al Código Penal la definición de consentimiento sexual explícito en la violación. Esto luego de que más de 20 acusados aseguraran que sí mantuvieron relaciones sexuales con ella, pero que no la violaron. Pues según ellos, porque Giselle fingía estar inconsciente, el juicio podría acabar el próximo 20 de diciembre y nosotros estaremos atentos a toda esta situación. Nunca nos rindamos. Se parece a ti, se parece a ti. Cuídense, que te hagan una excelente tarde, buen provecho. Me gusta también por acá.